Hola amigos, buenas noches, estamos en Cantaritos Cheche Me vas a reír, no me vas a reír ¿Por qué? Él es Brian, cuando vengan a Matitan Pregunten por Cantaritos Cheche Y él es Brian, nos va a atender Me va a preparar ahorita dos Cantaritos De tequila Plata, no hay blanco, pero hay plata Bueno, tienen toda una variedad de Cantaritos Y de tequilas, claro Ahí disculpen el ruido del trailer Brian, ¿qué lleva? Lleva hielo, sal, limón, naranja, toronja, cequila y escuad Eso Con las manos Y un poquito de mugre Es lo que le da sabor, ¿no? Sí, a huevo Toma un poquito Bueno, pues ya saben, para que se vengan a Para que se vengan aquí a Matitan Y pidan sus Cantaritos Con Brian, Cantaritos Cheche Que aquí están luego, entrando Matitan Este Miren este cuernito Te echas una buena ¿Quieres un cuerno? No, no, no ¿Quieres un cuerno? No, no, no Chille a su madre Un pozoje Ay, Cristo Jesús Cantaritos Cheche Un cuernito de tequila Herradura plata Saludos Para que se vengan a Matitan Nos vemos Ya cortale Nos vemos